La segunda actividad paralela de esta posición que se realiza en coordinación social con el funcionario de esta forma en la sociedad de niños de nacimiento. Este programa de actividades paralelas tiene la intención de propiciar el diálogo, de propiciar el acercamiento por artistas participantes en la exposición y como lo verán en la semana próxima, se realizará el próximo sábado también con la curadora y una historiadora del arte para reflexionar en torno a los temas de la exposición. Me complace darle la más tuya bienvenida a nuestro artista invitado, a Mario García Torres, que se encuentra con nosotros esta tarde, a la noche, con la mejor intención de crear un encuentro entre ustedes, la obra, el realizado, su que es el artístico, sobre todo dar la oportunidad de que esta exposición se mantenga viva por la interacción con sus creadores. Podemos realizarla gracias a la Sociedad de Amigos del Macín, como les comentaba hace un momento, a la voluntad del artista, a la voluntad de SIAC, que ha hecho posible que podamos tener cada uno de los invitados. Y así de esta manera, estar con ustedes nuevamente, de manera continua, a través de la permanencia de la exposición. Así que bueno, doy la bienvenida a Mario, espero que sea para disfrute de ustedes, que estoy segura que lo será y para nosotros también. Así que adelante Mario, estamos todos muy deseosos de escucharte. Bienvenido. Es un placer regresar a ver, vine aquí a este museo, galería, a la inauguración y fue un placer ver esta pinturita chiquitita que está aquí, sobre todo al lado de otras pinturas, lo cual nunca había sucedido antes. Y fue muy interesante como revisar o pensar esa obra en términos pictóricos, lo cual en realidad nunca había hecho. Entonces, pues es un placer como regresar y ver esta cosa en un espacio mucho más íntimo y con gente y poder potencialmente platicarles cómo he llegado a esa solución, que poco tiene que ver con pintura en realidad, en términos técnicos poco tiene que ver con pintura. Y pues nada, quisiera tal vez hace mucho tiempo que no tengo que hablar como en términos muy amplios de mi carrera, pero voy a tratar tal vez de narrarles un poco cómo ha sido, cómo ha desarrollado mi obra o cómo he llegado a un número de soluciones que han hecho mi obra suceder. Y tal vez a partir de eso potencialmente podemos llegar a cómo sucedió esta pintura. Y les digo cómo sucedió la pintura porque una de las cosas que creo que es más importante en la manera en que yo me he acercado al arte, tiene que ver con que uno, o con haber descubierto de hecho, poco a poco a través de los años que uno como artista tiene muy poco que decir. Es decir, uno como artista, antes había como un cierto número de ideas que tenían que ver con el artista, como un genio, como una persona que en un momento creíamos que eran unos bohemios, que vivían fuera de la sociedad y poco a poco hemos ido aceptando que el artista realmente es parte, es una profesión y que es parte de una sociedad como todas y que desarrolla un trabajo profesional como todos. Pero por otro lado hay una cosa que creo que es aún más, a mí me parece aún más interesante, que tiene que ver con que aquello que creíamos que tenía que ver con la autonomía del artista, algo que yo en algún tiempo defendí mucho. Es decir, cómo hacemos para que cuando yo haga una obra, yo quiero asegurarme de que lo que yo plasme ahí, eso es exactamente lo que la gente quiere, quiero que vea la gente, porque yo no quiero ser un títere de las cosas, yo no quiero ser una persona que va por ahí haciendo cosas sin saberlo y esperando que la demás gente le dé un sentido a la cosa. Pero por otro lado, poco a poco he descubierto que aunque las cosas no son tan extremas como eso, sí los artistas somos simplemente un vaso que vamos haciendo que las cosas sucedan. Entonces, en realidad nuestra obra no es algo que viene de ningún genio, no es algo que viene de ninguna escuela, de ninguna educación, simplemente es una forma de ir negociando y de ir haciendo que las cosas sucedan. Y suceden los objetos, las instalaciones, las experiencias, realmente suceden porque hay un número de gentes que les interesa. Es decir, un artista forma parte de un sistema mucho más grande en el que intervienen museos, galerías, curadores, críticos, etcétera. Y cada una de esas cosas que eventualmente, esas ideas que a lo mejor los artistas tenemos, muchas cosas no se materializan y en mi caso es muy claro y ahora se los voy a platicar, pero no se materializan porque uno no es un monólogo, uno no puede ir nada más como haciendo cosas, sino que a mí me interesa que cada una de las cosas que yo haga, esté en conversación con alguien más. Es decir, yo puedo tener mil ideas ahí en mi cajón, pero sólo cuando viene alguien y me dice, oye, ¿qué te parece si hacemos una cosa así? Entonces, ah, pues entonces yo tengo esta idea que tengo por acá y entonces se negocian las cosas y esa otra persona es la que hace que esa cosa suceda. Entonces, eso es lo que ha pasado en esta pintura. Pero bueno, les platico un poco cómo he ido llegando a eso, esa narrativa tiene que ver un poco con el hecho de que yo nací en un pueblo que se llama Moncloa, Coahuila, en donde había un museo y eso me impactó mucho, creo que me impactó de una manera totalmente errónea y fue donde en un principio entendí que los artistas tenían una vida increíble porque empezaban a tomar chelas a las cuatro de la tarde y no hacía nada, entonces dije, pues está eso, está toda madre. Y entonces empecé a involucrarme con un número de artistas en Moncloa y empecé a trabajar, a hacer grabados y luego en algún momento decidí que sí quería hacer eso, me fui a estudiar a Monterrey y en Monterrey me di cuenta que las cosas eran mucho más complejas en la escuela, pero en vez de desviarme, en realidad me interesó mucho porque empecé a entender la historia del arte, en vez de entender la teoría del arte, etcétera. Pero una cosa que sí me causó mucho problema es que me di cuenta que en los museos y en las galerías de esa ciudad y en ese tiempo sólo exhibían obras de arte que a mí no me interesaban y en esas obras que estaban ahí, que eran las obras de mis profesores, de la generación de mis profesores, entonces todo el mundo, la gente estaba interesado en el gesto, en la pintura, había cosas que eran como inexplicables, uno llegaba enfrente de la pintura y le decían, no, mire ese brochazo, está increíble, sí puede estar interesante, pero no dice nada, entonces o no me decía nada a mí en ese momento. Y a partir de ese espacio, de esa discusión, yo me empecé a interesar más por la teoría del arte y por tratar de justificar que yo no era una persona, que a mí no me interesaba sólo compartir mis sentimientos, sino que me interesaba realmente compartir mis pensamientos y decir algo específico. Y fue así que con tal de justificar mis ideas en la escuela, me encontré con una cosa que se llama arte conceptual, que también podemos hablar mucho tiempo de eso, y que mucha gente no estaba de acuerdo en eso. No sé si esto debe ir por adelante o por atrás. Encontré esa cosa que se llamaba arte conceptual y me di cuenta que era una manera de justificar mi obra, tenía que ver con… porque esas artistas yo en ese momento pensaba, esos artistas les interesaba pensar sobre qué era el arte o qué era lo que hacía el arte y llevar el arte a un lugar más allá de la pintura, más allá de plasmar algo en lo inmediato, sino de llevarlo a una cierta profundidad. Hablar de… replantear qué es el objeto, replantear qué es la idea. Y en ese momento creo que fue muy… esa manera de justificar y de poder justificar lo que yo estaba pensando, me llevó a dedicar un gran número de años a investigar sobre esos artistas y a empezar a preguntarme un número de cosas de por qué habían escrito esa obra, cómo había sucedido tal obra. Tal vez no estoy diciendo nada, pero me llevó a un camino en donde mi obra o mi práctica se fue convirtiendo más en una manera de investigación y menos en una forma de producción física. Entonces, en aquel tiempo, creo que para mí era muy importante, por ejemplo, que yo no hacía nada físicamente, sino antes de que yo lo tuviera clarísimo. Entonces, me parecía que no había por qué empezar a pintar una tela o cualquier cosa, sin antes saber cuál le iba a ser el resultado. Y eso tenía que ver con eso, con pensar que la… trató de justificar que las ideas eran mucho más importantes que la ejecución física. Eso básicamente es una cosa, es una idea fundamental de lo que se llama arte conceptual. Y el arte conceptual, pues en ese momento, creo que para mí fue muy importante y también ahora, viéndolo con perspectiva, creo que es muy interesante pensar que no sólo a mí me interesaba el arte conceptual, sino a mucha gente de mi generación les empezó a interesar ese tipo de arte y eso tenía que ver con que justamente a mediados y finales de los 90, el sistema del arte empezó a crear libros y monografías sobre arte conceptual y esas obras que en algún momento eran de unos artistas muy radicales y de exposiciones donde 15 gente veía la… 15 gente veía la exposición, ahora de repente empezó a tener un impacto mucho más grande y eso hizo, entonces generó que no sólo no eran las obras de arte conceptual en los 60, cuando habían sido producidas su más grande impacto, sino el que lo tuvieron en los 90. Entonces, en ese sentido, creo que es importante apuntar que pues yo encontré eso de una manera muy personal y pensando que era un descubrimiento muy personal, pero al final de cuentas, creo que tenía que ver con un tipo de pensamiento y un tipo de generación de gentes que estábamos pensando eso. Eso me llevó a hacer un número de investigaciones, me empecé a clavar en descubrir un número de cosas que no veía yo en los libros y empecé a pensar que dentro de la historia y dentro de las narrativas del arte y dentro de las historias que nos contamos unos a otros, hay todavía muchas cosas que pensar y que aprender. Entonces, empecé a pensar que tal vez a través de preguntas, a través de investigaciones de campo, no metodológicas, había maneras de hablar sobre el presente y de traer esos pensamientos al presente. Una de las piezas que es una de las piezas más conocidas que yo he hecho, pero también que han sido más importantes para mí, fue una pieza que eventualmente se llamó Lo que sucede en Halifax, se queda en Halifax y tiene que ver con una investigación que en algún momento, en ese momento cuando yo me di cuenta que había una pieza que me intrigó mucho, que era una pieza de un artista americano que se llamaban Robert Barry, a quien le habían pedido una obra, que mandara una obra por instrucciones a unos estudiantes, unos estudiantes de universidad que estaban estudiando para ser artistas, había un otro artista que se llamaba David Askeble, que tenía una clase y en vez de él dar tareas, le pidió a un número de amigos que le mandaran instrucciones para que los estudiantes hicieran obras de arte de ellos. Una de ellas era esta de Robert Barry, esto está en el otoño de 1969. La propuesta de Robert Barry era que los estudiantes debían de tener, deberían de juntarse sin la presencia del profesor y congregarse y acordar una idea. Y esa idea iba a ser la obra de arte, pero iba a ser obra de arte solo mientras estuviera en secreto y mientras nadie más fuera de ese grupo lo supiera. Eso pasó en el 69 y yo 30 años más tarde leyendo esa historia me intrigó mucho, dije bueno, yo quiero saber si esa obra de arte existe o no existe. Y eso tenía que ver con otro número de investigación que yo estaba pensando cuándo se acaba una obra de arte, qué significa un documento, cuando uno toma una foto de una acción, de un performance, qué es la obra, es la obra, es el performance, es el acto, cuando uno pinta, qué es la obra, la obra no es la pintura, tal vez la obra es el momento en que alguien hace un brochazo, etc. Entonces venía de un número de preguntas yo mismo y me encontré con esa historia de Barry. Entonces me puse a investigar y a pensar, me puse a contactar a la escuela primero y decirles, bueno, quiero saber quiénes eran los alumnos que estuvieron en la clase de David Askebole en el otoño del 69, lo cual me dijeron que era imposible de hacer, que legalmente no podían decir quiénes eran los nombres de esas personas. Entonces me tomó un par de años ir poco a poco encontrando, después me di cuenta que aquellos estudiantes no eran 30 como yo creía, sino eran 7 los que habían estado en esa clase y de esos 7, 4 de ellos logré contactarlos, a 5 de ellos logré contactarlos y 4 de ellos aceptaron haber estado en esa clase y aceptaron platicar conmigo qué era lo que significaba haber sido parte de esa cosa. Y entonces fue como una cosa muy interesante de ir buscando la manera de investigar, de saber si esa pieza existía sin preguntarles qué existía, porque no me interesaba romper ese secreto, sino me interesaba saber si todavía era secreto o no. Entonces, pues tuve muchos intercambios con algunos de ellos, entre esos salían muchas cosas, implicaciones políticas, hubo quien me dijo bueno, pero yo no estoy en desacuerdo porque nos pusieron a hacer una obra de alguien más, entonces nosotros sólo éramos unos pobres productores de la obra de otra persona, etcétera. Entonces, me empecé a dar cuenta que a través de esas preguntas, que eran preguntas muy sencillas, empezaban a salir preguntas mucho más complicadas. A través de esas conversaciones, después de un tiempo me fui dando cuenta que bueno, que lo que era para mí lo que era más interesante era justamente eso, no me interesaba tanto la manera en que, o más bien eso no sabía yo que iba a terminar siendo una obra, más bien era una cosa, una pregunta personal que fue tomando una forma cada vez más grande y que en algún momento decidí que tenía que publicarla de alguna manera. ahora esa pieza, ahora les cuento al final, pero ahora esa pieza se puede ver en forma de un diaporama en donde a través yo tomo fotografías de ellos, de los estudiantes y a través de un diaporama con subtítulos yo les cuento esta narrativa que les estoy contando. Entonces, la obra pues es una narrativa, es un diaporama, pero en realidad el gesto que sucedió ahí en algún momento yo me pregunté bueno, qué es lo que voy a hacer para convertir esto en una obra, es decir, qué es mi papel dentro de esta investigación. Entonces, en algún momento me invitaron a una exposición en la que había un pequeño presupuesto y yo les dije bueno, pues entonces con el presupuesto que me dieron para hacer una obra lo que voy a hacer es que voy a invitar a estos cuatro artistas, a los cuatro estudiantes que ya cada uno tenía 50 años más o menos a regresar, les voy a pagar un boleto de avión para que regresen a Halifax, en Canadá, en la costa este de Canadá, a donde fueron a la escuela, uno de ellos vivía todavía ahí y otros tres se habían ido a diferentes ciudades y voy a hacer una reunión y ese va a ser mi gesto como obra de arte. Entonces, hice eso, ellos no se habían visto en 30 años más o menos y los invité a pasar un fin de semana en Halifax. A través del fin de semana pues no había mucho que hacer más que ellos tenían que, ellos hablaban de lo que se acordaban de su tiempo de estudiantes y poco a poco pues fuimos yendo y a mí me interesaba una cosa que sigue siendo importante en mi obra también, fuimos a visitar lugares en donde ellos habían estado y donde habían hecho obras de otras personas con la idea de que tal vez a través de visitar esos lugares a lo mejor su memoria se iba refrescando y yo pensaba su memoria se iba a refrescar y iban a decirme más cosas alrededor de lo que había sucedido. Entonces, pues fuimos a un bosque, fuimos a una casita donde tomaban clase y fuimos a un bar donde normalmente iban en ese tiempo cuando eran jóvenes, etcétera, caminando por ahí y nos pasamos un fin de semana interesante y al final del fin de semana al domingo en la noche en el día siguiente en la mañana todo el mundo tenía que volar de regreso a su casa en algún momento yo me fui y los dejé ahí platicando solos y en algún momento me hablaron y me dijeron oye Mario pues tenemos que hablar contigo porque hemos estado hablando y creemos que pues tú has hecho un gran esfuerzo para traernos aquí y pues queremos de alguna manera pues decirte algo pero hemos estado hablando y la verdad es que ninguno de nosotros nos acordamos que era la idea original que habíamos pensado entonces me dijeron pues creemos que nadie de nosotros se lo ha dicho a nadie más pero tampoco nos acordamos entonces pues si quieres pues ahorita nos inventamos otra cosa para que yo bueno no me interesa lo único que me interesa pues es saber que todavía esa obra existe y todavía es un secreto y bueno esa pieza pues ahora existe como un diaporama y es un diaporama donde yo tomé fotografías a través de ese fin de semana y luego he narrado eso y eso fue una pieza muy importante para mí en esa forma en la forma en que uno en cómo cómo negociar la manera en que uno puede tener una conversación con alguien más es decir aquello aquella aquella historia en 1969 pues había sucedido mucho tiempo antes de que yo naciera pero sin embargo a mí me interesaba de alguna manera pertenecer a esa historia entonces me fui dando cuenta que a través de de este tipo de conversaciones o de este tipo de gestos podía yo de alguna manera participar y y tener esa percepción del tiempo y la historia tiene que ver de alguna manera creo que una cosa importante en mi obra tiene que ver con tratar de cambiar nuestra percepción sobre qué es la historia sobre qué es el tiempo sobre qué es la geografía y tratar de negociar de una manera más personal que cómo cómo definir esas cosas es decir pensar que la geografía no se define por enter porque un gobierno o una historia ha definido dónde son las cosas sino es la manera en que uno puede relacionarse con las cosas no es decir qué es la distancia y qué es el tiempo es algo que uno puede negociar en el día a día entonces esos 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 temas han sido desarrollados esta pieza que le estoy contando la hice hace mucho 12 14 años no sé o más y bueno ese tipo de cosas se han ido desarrollando y he creado pues muchas cosas a través del tiempo no sé no sé cuánto tiempo tenemos para bueno pues les podría contar muchas otras piezas pero creo que a lo mejor en algún momento podremos que yo les propuse ver una película porque esta pintura que está acá fue creada a partir de bueno fue la fue la solución que que tuve que puse a un problema que tenía que ver con definir un recorrido al cual voy a empezar desde el principio esa pintura es el resultado es parte de una parte pequeñísima de un proyecto mucho más amplio que hice por ahí de unos tres cuatro tres años o tres años por ahí o cuatro y esa pieza es un proyecto que en realidad poco tiene que ver con una producción física y tenía que ver con invitar a un número de gente a tener una experiencia y esa experiencia tenía que ver con ir a ver un edificio en las afueras de la ciudad de Cuernavaca en Morelos un edificio que me interesaba por muchas cosas y ese edificio es un edificio que se llama el Centro de Meditación fue diseñado en 1984 por el arquitecto Agustín Hernández que es alguien que es un edificio que me interesaba mucho por su forma y ahora se los platico y también por lo que había detrás de este arquitecto Agustín Hernández es un arquitecto que dentro de la arquitectura moderna en nuestro país es uno de los pocos que se reveló a seguir produciendo un tipo de modernismo importado de Europa o Estados Unidos y realmente estaba revisando la arquitectura precolombina y tratando de proyectarle hacia el futuro este Centro de Meditación es un edificio bastante utópico porque por un lado revisa esos diseños y simbologías prehispánicas pero por otro lado es un edificio bastante futurista y utópico es muy yo creo que es una cosa un tipo de arquitectura utópica porque el edificio no es absolutamente nada más que un edificio más o menos de cuatro o seis metros de ancho por como cuatro pisos de alto pero lo único que hay en ese gran bloque es un gran agujero no hay absolutamente nada más que una pequeña cámara abajo y otra cámara hasta arriba entonces en realidad es un tipo de reloj que deja entrar la luz y bueno Agustín Hernández tiene un número de ideas de por qué es así el diseño por qué fue localizado en este lugar donde él cree que hay un un axis de energía que conecta a otro número de pueblos y sucesos prehispánicos en esa parte del centro del país y bueno a mí me interesaba por mucho tiempo específicamente esa pieza de Agustín Hernández por mucho tiempo la busqué y en algún momento descubrí que la encontré y después descubrí de que había sido abandonada muy poco después de su creación y entendí por qué por qué los últimos tres años que había yo estado buscándolo hablaba al despacho de Agustín Hernández y me decían que no existía que me iban a llamar después y nunca me decían nada eventualmente la encontré y me di cuenta que era un edificio que él había hecho para su hermana Amalia Hernández que a ustedes les sonará el nombre porque es la la creadora del ballet folclórico de México y pues a ella le gustaba la meditación y le encargó ese edificio a Agustín pero Agustín por un lado Amalia lo abandonó no siguió yendo a meditar ahí porque realmente no funcionaba y aquello era una cosa que realmente no funcionaba para nada entonces poco a poco lo fueron abandonando pero una cosa que me pareció muy interesante es que ese abandono había estado cuidado por unas personas que cuidaban ese lote en el campo entonces es un edificio utópico futurista que le había tomado menos de 10 años en estar casi en ruinas y en un tipo de ruinas muy naturales porque nunca nadie había dormido ahí nunca nadie había ido a hacer graffiti sino que se había deteriorado simplemente por el tiempo y por la naturaleza etcétera entonces cuando yo descubrí eso dije bueno me interesa hacer un tipo de gesto aquí hacer un tipo de creo que quería que la gente que más gente viniera a verlo pero pensé que tenía que hacer unos pequeños detalles y pequeñas intervenciones en ese en ese espacio para que para que la gente para tratar de de alguna manera llevar a la gente a pensar determinadas cosas o las cosas que a mí me interesaban de ese lugar entonces bueno nos pusimos a la tarea ahí con unos amigos de poco a poco este ir modificando un poco el espacio poner una escalera poner un escalón yo que sé para que la gente pudiera subir y una de las cosas más importantes que hice fue que me interesaba o porque me interesaba pensar que había un espacio y que ese espacio aquel espacio que en algún momento había sido un espacio de meditación creo que me interesaba que regresara a ser un espacio de meditación pero que también nos permitiera tratar de accesar otro tipo de espacio es decir otro tipo de pensamiento y pensar que tal vez en ese momento podíamos regresar ahora en 2014 no sé cuándo regresar y pensar de una manera distinta a nuestra cotidianidad regresar y pensar que ese espacio nos permitiría pensar en nuestro país de una manera distinta etcétera entonces me puse a pensar cómo hacerle y uno de los gestos más importantes que hice es que algunos de los objetos de los ladrillos pedazos de vidrio pedazos de madera etcétera que estaban ahí tiradas las recogí y me las llevé e hicimos moldes de ellos las hice en bronce y las regresé a ese lugar y las puse otra vez exactamente donde estaban antes de que regresara la gente eso con la idea de que tal vez cuando llegara la gente empezaran a recorrer como cualquier edificio yo me lo imaginaba aquello como una casi como un sitio arqueológico que empezaran a recorrer y de repente vieran que había un pedacito de madera que no parecía real entonces que fueran como descubriendo un espacio casi casi surreal donde había cosas en mi cabeza donde había cosas y materiales específicos que se habían revelado a no seguir decayéndose a través del tiempo entonces pensar que si tuvieras una imaginación bastante salvaje podrías imaginar que aquel edificio en algún momento se iba a caer pero había elementos específicos que se iban a quedar ahí para siempre esa historia ahora les voy a poner un video y esa pieza la hice en algún momento que me pidieron que hiciera una exposición en una galería en Berlín y yo les dije que no, que no podía hacer la exposición porque la exposición tendría que ser en México porque lo que me interesaba era hacer ese proyecto entonces en algún momento a través de ese proceso hicimos un video con el fin de que en algún momento poder transportar ese proyecto que esta galería me había ayudado a producir para poder llevarlo a Berlín entonces el video después de que veamos el video les platico un poco de cómo sucedió esta pintura que es parte de esa historia pero el video que vamos a ver es una creación es una ficción que hicimos a través de ese proceso y que tiene que ver con de alguna manera explicar la experiencia que tuvo la gente que realmente fue que fue invitada en ese momento y a ese lugar lo vemos y ahorita platicamos